Ok, este escrito es muy especial. Tal vez algunos de ustedes no recuerden quién es Don Juanito Rodríguez, pero Don Juanito Rodríguez es uno de los pilares en Puerto Rico de la guitarra. Fue un ser humano sumamente especial y significativo para la música de Puerto Rico. Don Juanito Rodríguez era una persona sumamente sosegada, era un ser humano sumamente dulce, que hizo un impacto en mi vida sin saberlo. Don Juanito era mi vecino, fue mi vecino, y su esposa. Yo escribí esto cuando Don Julito falleció. No recuerdo. En algo... Fue publicado en el periódico Esposo Antillano y se llama Significados. Él va a musicalizar la letra. Significados. Todas las cosas tienen su significado o encanto. Cuando permitimos que ese significado o encanto abandone esas cosas, esas cosas entonces comienzan a ser cosas. Gracias al popular compositor puertorriqueño Pedro Flores por su tema Obsesión. Y respetuosamente a Don Bolívar Rodríguez por su memoria admirado a Dios. Comprendiendo la gratitud y energía en momentos de silencio, fotovoltaica, cardinal, nutrida por agua y sol, pasos agigantados juntos con el propósito galante de la acción. Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por cambiar y crecer. Tash Mahal construido. Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. El frenesí de sembrar y renovar el regalo presente, transformando el silencio de un momento ordinario en algo primitivamente extraordinario. Amor es el pan de la vida, fotovoltaica, filantrópica, encaminada a triplicar los rayos solares. Veloz por el firmamento, solidarizándome con mis hermanos al otro lado del mar. Emoción en brinquitos de júbilo por el encuentro, construyendo palabras fuentes, se vive mucho mejor. Fotovoltaica isleña, distribuyendo el alimento verde por el cuerpo. Plantas de los pies bien puestas en el suelo, riéndole al micro y rindiéndole tributo al macro. Tirando así la antorcha encendida, tributo al macro. Tirando así la antorcha encendida, en fuego al agua para apagar lo recalcitrante, gregario, cierro. Sin déresis universal, celebrando la transparencia de los humildes y las virtudes engrandecidas por su humanismo manifestado. Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por cambiar y crecer. Y tú tal vez, y tú tal vez, se te ocurra y no se ocurra todo el tiempo, pero ocurrirá. No todo el tiempo, pero ocurrirá. En ese momento ordinario de oración cotidiana, el perímetro se llenará de júbilo y bañará tu ser como un sentimiento indistinguible de la gratitud será para ti. Verás el encanto de las cosas y tomará un nuevo significado. El susurro traerá el aliento salado de su fuerza del mal, como el de una mujer archi, piel alizada, ungida en aceite de coco, que dirá, acuérdate de la felicidad. No habrá una manera en el mundo que mi amor profundo nos rompa por ti. El significado recobrará su encanto y las cosas dejarán de ser cosas. El significado recobrará su encanto y las cosas dejarán de ser cosas. Gracias. Gracias. Gracias.